Que quería ser una niña y gritaba la ramita, soy una niña, soy una niña. Pero el caracol que pasaba por allí, me dijo la ramita, la ramita, no, 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 ramita, ramita, tú no eres una niña porque las niñas tienen, tienen, nariz y tienen, boca y mucho, y tú no ramita. Ahora, entonces la ramita se puso a pensar, vamos a pensar todos como la ramita, se puso a pensar, a pensar, y dijo, ya se lo quería, coger estos hondillos de cabeza.